Pura reina de Lumaya Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumiré a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa que me fascina Que eres linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumiré a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar 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 a tu lado Ay, quedó más o menos